Les confieso que me encuentro mucho más cómodo hablando de derecho uniforme, de derecho europeo, de derecho español y criticarlo fuertemente a uno, a otro y al demás allá. Pero esto de venir a Costa Rica a hablar mal de la ley de Costa Rica, pues no es una comodidad. No lo voy a hacer, pero quiero decir que no voy a hablar mal de la ley de Costa Rica, pero no es una ponencia cómoda. Es una ley establecida, es una ley experimentada, es una ley de 11 años ya de aplicación y es una ley bien conocida, como acabamos de oír, del sector público. El sector público es el poder legislativo, ahí se incluye, y conoce bien cuáles son los defectos y las ventajas o los aciertos que la ley comportan. De manera que yo creo que más que hacer críticas de la ley, pues lo que voy a hacer es críticas del entorno en el que la ley se produce. Yo creo que... Ahora, la ley tiene un punto del que discrepo, pero luego lo diré, porque es, en mi opinión, un punto que deja fuera de la ley, pues ya es duro decir esa palabra, fuera de la ley a la firma electrónica sencilla. Es decir, la firma que ponemos al final de un correo electrónico. Esa firma no parece, a mí no me parece, que esté insertada dentro del artículo 10 de la firma digital. Pareciera como si la firma digital fuera una firma basada en clave, clave única o clave doble, apoyada en un certificado de clave pública, o un PKI, emitida por el certificado, emitido por un intermediario de la certificación de firmas. ¿Dónde queda la firma que ponemos todos los días, 10, 15, 50, mil veces, al final de un correo electrónico? Y que al final también del día, esas son firmas que aparecen en los expedientes judiciales, al menos en mi país, de una manera muy abundante. Yo creo que sobre ese punto se debe de reflexionar. Si ha sido una intención deliberada el crear esa laguna legal, porque probablemente es una laguna, o no, eso ya no lo sé. Pero es verdad que es un elemento que suscita una cierta sorpresa, y de ello que hablaba antes de imprevisibilidad, de certidumbre y previsibilidad, una cierta sorpresa. Y esta firma no sirve. Esta firma sirve. Y estoy seguro que sus jueces y tribunales y sus administraciones públicas las están dando por válidas. Y, por supuesto, las contrapartes, prestadores de servicios, de todo tipo, en una economía como la costarricense. Es la firma que avala el 84% de las 20 millones de pólizas que en España se hacen al año. Salvo cuando se trata de un seguro de gran riesgo, de riesgo industrial y tal, en cuyo caso, claro, naturalmente que sí que hay que, en aplicación de la regla de la proporcionalidad, que yo creo que aparece en su ley de ustedes, pues, en aplicación de la regla de la proporcionalidad, parece conveniente utilizar un certificado de cable pública, e irse a un PICI y decir, vamos a hacer una firma de doble clave. De manera que a mí eso sí que se lo quería decir. Luego, hombre, se puede pensar que algunos principios se podrían haber escrito de otra manera, que la terminología pudiera... Pero eso es la idiosincrasia nacional. Y ahí no estamos, en España y en todo el mundo, en Europa, con la cuestión de la digitalización. digital, ¿no? La cuestión digital en Europa es bien sencilla. El documento COM del que yo le hablé, ayer, ayer o esta mañana, ya no sé cuándo, el documento COM de mediados del año pasado dice digital en las cinco primeras páginas. Es un documento de doce páginas. A partir de la página seis vuelve a usar electrónico y cibernético y telemático. Se acabó la innovación terminológica europea, que es fruto de la consultoría de una compañía que asesoró muy productivamente a la Comisión Europea en la redacción de ese documento COM. Y es fruto también de la voluntad política de los europeos de llamar las cosas de otra manera y de organizar sistemas monetarios distintos. Pero bueno, el caso es que a mí no me perturba el que empleen ustedes las fórmulas a las que estén acostumbrados y habituales en la vida económica y social y jurídica y parlamentaria de Costa Rica. Por eso, porque cada país tiene sus hábitos lingüísticos a pesar de que compartamos un idioma que lo entendemos todos cuando nos ponemos serios y informales y nos queremos hacer entender por otros que viven a muchos kilómetros o a muchas millas de distancia. Pero no tengo un reparo ahí en esa materia ni muchísimo menos. Al contrario. Lo que sí creo es que con la ley aquí le doy la razón a la doctora Vilma lo que sí creo es que con la ley de firma solo no se hace un mercado electrónico. es absolutamente insuficiente. Un citral hizo cinco años antes de la ley de firma la ley de comercio electrónico. España hizo año y medio antes el real decreto ley de firma primero del 99 se equivocó y hasta cuatro años más tarde no hubo ley de firma electrónica. Vivimos sin ley de firma electrónica porque era una ley que no respetaba la norma europea. Entonces una ley de firma puede no resultar tan necesaria como una ley de contratación electrónica y desde luego no la suple no la suple porque la ley de contratación es la que crea el marco jurídico de la actividad no la que asegura los mensajes de datos que en el ejercicio de esa actividad se cruzan. por tanto creo que sí que una ley de contratación es el marco ideal en el que debe de operar una ley de firma omnicomprensiva y sin lagunas. Esto es muy importante porque no sé por qué pero están ustedes en el centro de una región donde de una región geográfica global donde la ley modelo de contratación de Naciones Unidas ha tenido una máxima recepción. Ahora mismo son 65 estados en el mundo y 114 jurisdicciones porque entre los estados que han recibido y han incorporado a sus ordenamientos medidas relacionadas con las leyes modelo se encuentran los estados unidos y se encuentra el canadá y se encuentra Australia y esos son estados un y estados con muchas jurisdicciones diferenciadas. De manera que 65 estados y 114 jurisdicciones han recibido la ley modelo o parte de ella la han tropicalizado la han africanita hola o lo que sea pero en el Caribe en su costa del Caribe frente a su costa del Caribe todas las islas del del Commonwealth o casi todos los estados isleños del Commonwealth son de un citral y sus vecinos del Istmo y sus vecinos de Sudamérica han recibido y ustedes modestamente creo que están prescindiendo de una manera caprichosa y sin fundamento están prescindiendo de una ventaja competitiva y están en una situación de desventaja competitiva respecto de muchos de sus vecinos de manera que no basta una ley de firma que además debe ser exhaustiva insisto es necesaria una ley de contratación electrónica y si ustedes me quieren el tiempo y si ustedes lo quieren el tiempo pasa los años han transcurrido desde que se votó en el año 96 la ley de contratación la ley modelo han pasado 20 años yo creo que se podría decir ley incluso del mercado electrónico ley del mercado hagan ustedes una experiencia y sean los primeros que lo hagan el caso es que eso tiene tiene interés el hacer un texto jurídico en donde no sea la relación bilateral sencilla y más con la experiencia pública que tienen en uso de instrumentos electrónicos sino que sea una ley que lo que hace es organizar electrónicamente el mercado o la parte de mercado que es electrónico y ofrezcan las garantías que no es que sea necesario constituir hipotecas depósitos y seguros de tal de caución ni muchísimo menos las garantías son jurídicas para que se encuentren cómodos acabo de hablarle del caso español en españa hay 200 compañías de seguros y somos 48 millones de habitantes pero si no se hubiera dado el paso a primeros de el milenio de hacer la ley de contratación electrónica la ley de comercio electrónico la llamamos nosotros y la ley de firma omnicomprensiva de las tres calidades de firma pues probablemente hoy día no teníamos el 85% del mercado seguro electronificado con un país que tiene pocos arbolitos o en su mayor parte tiene pocos arbolitos eso era un desastre hubiera sido un desastre porque es que claro hace 30 años en España no se cien ni un millón de seguros al año y el coste de pasta de papel era mínimo en relación con lo que ahora se hace ustedes que tienen una sensibilidad ecológica por así decir y son líderes en el mundo al respecto el caso es que esa es una cuestión que a mí me parece que la deben de tener presente la deben de ponderar luego creo que también es importante en ese acompañamiento a la ley de firma electrónica una un soporte procesal ayer Alejandro Betoni habló con mucha ciencia y con buen criterio respecto de la nueva elementos procesales actuales en Costa Rica pues nosotros tuvimos una ley procesal nueva nosotros la llamamos ley de enjuiciamiento civil es ley no es un código y ha sido siempre así desde el siglo XIX se ha llamado ley de enjuiciamiento civil nueva del año 2000 y en esa ley de enjuiciamiento civil se reitera y de una manera contundente se protege en los tribunales de justicia las firmas electrónicas y los documentos electrónicos hasta tal extremo que con mucha claridad se dice y con gran molecia por parte de nuestros notarios que son pocos electos y han hecho grandes oposiciones para conseguir su plaza y que actúan en régimen de monopolio es verdad que ellos en lo que no es estricta la función notarial de la adacción de fe pública compiten están empezando a competir pueden ser mediadores pueden ser árbitros pueden ser pues no sé cómo decirlo porque pueden hacer matrimonio y pueden hacer divorcios desde hace un año en mi país entonces no sé si son cura o sacristanes como se dice en mi pueblo pero el caso es que los el caso es que la ley de enjuiciamiento civil dice que la firma electrónica de doble clave basada en un certificado expedido por un el PKI la infraestructura de clave pública dicho en español pues eso tiene la misma protección y así lo dice que la escritura notarial y quien impugna un documento electrónico basado en firmado más que basado firmado con una firma electrónica de doble clave se expone si no prospera la impugnación a una multa en estrado por parte del juez que rechaza la impugnación del documento en base a la firma a una multa de dos mil euros directamente que es la multa que se impone cuando se impugna sin fundamento un documento notarial ante un tribunal español no la impugna nadie no la impugna nadie los efectos son absolutamente equivalentes y los notarios están enfadados están enfadados hace ya de esos dieciséis años y se lo han tragado igual que yo igual que yo me he tragado tantas cosas por ministerio de la ley pero eso sí es muy importante porque si dejan ustedes esos dos huecos el hueco del mercado y el hueco de los tribunales sin mención electronificadora pues entonces se crea una una confusión por así decir conforme a la cual se piensa o puede llegar a pensarse que la firma electrónica es una variedad de firma que resulta aplicable si nos da la gana a documentos de papel y esa confusión es la que tienen ustedes que eludir ni es un arcano ni es un instrumento a uso compatible con la firma manuscrita es una firma para documentos electrónicos y en ese ambiente electrónico en ese entorno electrónico es donde produce efectos similares en virtud de la equivalencia funcional a la firma manuscrita en el documento papel y esa idea es la que hay que presentar como idea base o idea fuerza de todo el procedimiento y atribuirle a esas firmas no solo de pasada ocultamente vergonzantemente y lo digo de todo corazón porque en mi país padezco la vergüenza de los legisladores para llamar electrónico a lo que es electrónico el caso más patente y se ha hablado aquí ayer bastante son las anotaciones en cuenta las anotaciones en cuenta es decir la representación electrónica de las acciones emitidas por sociedades anónimas e inscritas en el registro que lleva registro de iniciativa pública hay 10 registros en mi país de anotaciones en cuenta y son privados no hay ningún registro público pues es una cosa que no quiso el legislador desde 1988 hasta hoy bueno hace dos años corrigió ya y dijo anotaciones electrónicas en una modificación en un artículo en concreto de la ley del mercado de valores lo ha dicho ya pero desde 1988 hasta hace dos años no querían decir electrónicas y no lo decían y han estado sin decirlo de manera que hay como un cierto pudor no está mal que los políticos tengan pudor a arrogarse lo que no entienden pero no es menos cierto que los juristas y ya lo dijo don Joaquín Garrigues de quien yo he aprendido mucho de lo que he procurado después enseñar pues don Joaquín Garrigues dijo hay que vivir atentos hay que practicar la atenta observación de la realidad y eso lo decían también algunos maestros europeos contemporáneos a él no es ser futurólogo aunque a Vilma le gusta es simplemente estar atento a lo que pasa a mi alrededor igual que hay incendios forestales hay sequías hay el niño hay tal pues hay electrónica entonces un minuto vale pues no deben los políticos deben de ser prudentes desde luego y no arrogarse conocimientos que no pero no es menos cierto que hay que estar atento a la realidad hay que proceder a la atenta observación de la realidad y desde luego nos guste o no nos guste podemos cambiarlo pero eso no es la cede del derecho de la contratación electrónica tenemos que tener presente que hay una pauta fundamental en todos los códigos de tradición romana y en la jurisprudencia básica del mundo anglosacón y es que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento o sea que aunque yo no sé para nada de electrónica a mí el juez me pone dos mil de multa si mi abogado que no sabe nada de electrónica dice yo impongo una firma basada en piqui o en clave pública en doble clave pública y privada y vamos a ganar este pleito porque eso no vale nada no no a pichar con las consecuencias hay que estar atento y hay que saber que si uno quiere entender las leyes y si uno está de legislador pues uno tiene que hacer leyes que respondan a las realidades actuales y no excluir el bulto por decir que no que hay que estudiar algo todos hemos los que estamos aquí hemos estudiado de manera que esa es mi idea la ley suya del dos mil cinco es una ley que ha abierto camino y que va a seguir haciéndolo pero ustedes tienen la obligación de pedirle a sus políticos que ese camino que van abriendo se ensanche se asegure y le sirva a todos ustedes y a sus conciudadanos para una mejor economía una disminución de costos y un acceso de costa rica y de sus productos y sus servicios alrededor del mundo en términos de absoluta seguridad y certidumbres jurídicas muchas gracias aplausos